Música Hermano Puertas, mis hijos me acompañan a la iglesia, pero les gusta la música mundana. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo hablarles? Ayune por ellos siete días, porque detrás de la música vienen las discotecas, detrás de la música viene también la perversión, los vicios. Ore al Señor y ayune por ellos, porque la Biblia nos enseña que con ayuno y oración no hay problema sin solución.